El hecho de mirar a tus compañeros, tu familia, tu gente que está ahí tirada, verlos heridos, verlos correr sangre, verlos muertos, o sea, es algo difícil recordar. ¡Exigimos unidad! Quienes dispararon contra nosotros fueron los policías antinarcóticos, ellos fueron los únicos que habían ahí con armas, porque ninguno de nosotros para venir a decir que fueron los grupos de guerrilla o incidencia, eso es mentira, es una gran mentira, porque si hubiera eso pasado así, ¿dónde están los heridos por parte de ellos o los muertos por parte de ellos? Se protestaba porque ya había un acuerdo firmado, o sea, donde se priorizaba para el tema de los cultivos ilícitos, una sustitución voluntaria de los cultivadores, y que el gobierno nacional y las FARC deberían llegar a los territorios a socializar, los famosos penís que están plasmados en el acuerdo, algo que se hizo una vez, pero a media si no se hizo correctamente. El Estado nunca llega, y si llega es de la manera que siempre lo hace, a generar violencia. Pues hombre, sinceramente estábamos hablando con ellos ahí, planteándoles que no era una arrecación forzada, sino que bregar a hacer las cosas por las buenas, y en ese momento fue cuando yo ya sentí que yo ya estaba en el suelo, sentí los impactos y plomo por todos lados. Yo lo único que hice fue que me desperté y me sentí en mi brazo, que me burbullaba la sangre y estaba herido, yo me arrastré, me fui así arrastrado como unos 20 metros, no dejan de parar las balas, y me tocó pasarme por el medio de unos compañeros que los tengo que anotar que están muertos, y me les pasé por encima, porque si me paro me matan. Yo estoy parado así, entonces yo intento dar la vuelta cuando siento que el proyectil me pega así de acá, así aquí me empató aquí. Yo caí así, entre los caí, entonces yo di vuelta y ya me quedé quieta porque pensaba como gane el gas, ¿no? Y de ahí entonces yo ya revolqué, revolqué, entonces yo tomé ya la decisión. Cuando ya pasó todo, entonces ya llegamos, salimos, salimos, que ya había gente muerta, querido, todo eso. Entonces nosotros dijimos, no, pues vamos por los muertos, ya una comisión, pues. Claro, cuando llegamos a los muertos ya, entre los cuatro que habían ahí caído todos juntos, está uno de mis hermanos. Entonces yo le digo, no, este es mi hermano, pero era muy tarde. Lo que estamos diciéndole hoy a la fiscalía es que ellos deben asumir la competencia. Cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, en este caso una masacre de campesinos e indígenas, con siete muertos, con más de 30 heridos, con desplazados, pues estos hechos deben ser investigados por la justicia ordinaria. Y también hay una investigación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación, pero todavía no han habido destituciones de miembros de la fuerza pública que estén comprometidos con estos hechos. Es decir, que hay impunidad en lo penal, hay impunidad en lo disciplinario, y pues estamos aquí reclamando justicia. Saber que todo ha pasado a nivel del tiempo transcurrido, que son tres años, y la fiscalía todavía sigue en la impunidad donde se le ha entregado el mayor material para que pueda gestionar y sacar a los culpables. ¿Cuál fue? ¿Quién fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué lo hicieron? Eso nosotros querimos llegar a saber. Que nos digan la verdad, por qué lo hicieron, y por qué la policía tomó esa decisión de hacer eso contra unos campesinos. Qué gran engaño nos llevamos nosotros que vivimos en medio de las balas, en medio del conflicto armado, y qué engaño tan berraco llevarlos a ver que llega el ejército, llega la policía, y prácticamente en este momento son como si fueran los peores enemigos. ¿Yo qué voy a confiar en esta gente con lo que me hicieron? A mí me invalidaron un brazo. Yo tengo todo este brazo reconstruido. Para nosotros este es el principal ejemplo de los efectos que tiene la impunidad en un caso de graves violaciones a los derechos humanos, como el que estamos mencionando de la masacre del Tandil. Cuando no se logra dar una sanción ejemplarizante a situaciones de esta gravedad, lo que se genera es una permisividad. Entonces, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? A raíz de esa primera masacre, la fuerza pública entiende que es posible cometer este tipo de abusos, de violaciones, de delitos, digamos, en la mitad de las erradicaciones forzadas, que ya no son solo erradicaciones forzadas, sino erradicaciones forzadas violentas. Todos los policías y militares que estaban en ese momento en los hechos están activos. Incluso las comunidades nos cuentan que algunos de ellos han vuelto a las comunidades, lo cual también es una afrenta para ellos porque perdieron familiares, perdieron amigos, o hay personas que están mutiladas o que han perdido una pierna, bueno, que fueron víctimas en los hechos y eso es una revictimización para ellos. Hasta el momento no cabe en mi pensamiento y en mi forma de vivir de que yo al frente de la misma autoridad reclamándole unos derechos y la misma autoridad comenzara a disparar contra nosotros los campesinos si nosotros estamos reclamando algo que era justo. De eso para acá, como familia te lo cuento, que la vida siempre ha sido indemparcial, ha cambiado totalmente para siempre, porque esa base de esa persona siempre nos hace falta y nos seguirá haciendo falta. Que hay por nada del mundo nosotros nos hemos olvidado, todos los días recordamos a él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!